En los nuevos Los Veolab 18 son la nueva reinterpretación de los Veolab 8000, que son un clásico desde el año 92 en el Museo MoMA de Nueva York. Son inalámbricos. Banan Olufsen nació en Dinamarca en 1925 en un pueblecito que se llama Struer, pues de la idea de los señores que querían eso, pues que les llegara a la gente el mejor sonido, la mejor imagen y siempre acompañado de un diseño excepcional. Hemos mezclado arte audiovisual con arte contemporáneo de la mano de Galería 9, que estamos muy agradecidos a ellos por todas las obras. Tienen expuestas en el espacio de Banan Olufsen y muy agradecidos. Nos partió la idea de Yousef, nos ofreció la colaboración a través de empresas modos, de colaborar unas con otras para potenciar. Entonces, fue una sensación muy agradable porque Banan Olufsen siempre ha sido una firma de mucho prestigio, con un gran diseño que despierta todos los sentidos, desde la música hasta la vista, porque hacen obras que son esculturas. Entonces pensamos que la combinación del arte con ellos es excepcional. Vimos el espacio y entonces con los artistas de la Galería decidimos montar una pequeña exposición. ¡Suscríbete al canal!